Continuamos y tenemos la presencia en el estudio del licenciado Vicente López Portillo, delegado de la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Bueno, le pedimos a Vicente López Portillo a quien le doy la bienvenida y le agradezco por su presencia aquí, que viniera para orientarnos estas situaciones que están pasando en León. Entendemos las limitaciones de CONDUCEF, Vicente, y antes que nada, bienvenido, pero yo creo que nos puedes orientar muchísimo de cómo la gente puede manejarse mejor con el tema de sus créditos, de cómo contratar, de con quién contratar. Claro, Ronaldo, pues muchas gracias por el espacio. Aprovecho para hacerte un feliz año todos los colaboradores de este espacio, que tengan muchos éxitos. Efectivamente, pues bueno, está este tema de estos créditos... Que fueron otorgados a un grupo de mujeres en el cual ellas se duelen por el hecho de que firmaron pagar ese en blanco y que posteriormente están ejerciendo acciones de cobranza por cantidades totalmente diferentes a las que supuestamente pactaron. Efectivamente, lo primero que quisiera comentar es que la CONDUCEF, de acuerdo a sus atribuciones, tiene competencia de ver asuntos o recibir reclamaciones en contra de instituciones financieras autorizadas. ¿Cuáles son las instituciones financieras autorizadas que pueden otorgar créditos en México? Principalmente los bancos, a través de créditos personales y de nómina, que también en esta época del año, en la famosa cuesta de enero, al terminar la feria, aquí en León tenemos una... Créditos y cada vez te los dan hasta en el cajero automático. Es correcto. Es más fácil de pronto obtenerlos. Sí, o en tu propio centro de trabajo, a través de esos créditos de nómina, bancos, cajas populares. Y que hay que tener cuidado también, ¿verdad? Sí, y porque bueno, los créditos, pues al fin y al cabo, lo primero que tenemos que saber es que es un dinero que no es tuyo, que te están prestando y que además de devolver el principal, pues tendrás que pagar intereses y en ocasiones son intereses muy caros. Cajas populares y sociedades financieras de objeto múltiple. En este caso, pues como fue a través de otra vía el otorgamiento de estos créditos, no podemos nosotros intervenir ni recibir ninguna reclamación. Pero sí aprovechar, como lo hemos hecho en este espacio y a través de las funciones de difusión de la Conducer, es muy importante, no nada más en el ahorro, fíjate, porque y lo platicamos aquí cuando hablamos de las cajas, que porque es importante ahorrar en una caja autorizada, también es muy importante sacar un crédito en una institución financiera autorizada. ¿Por qué? Primero, porque en caso de una controversia, tú puedes acudir a la Conducer a presentar una reclamación. Quiero decirte, Arnoldo, que sí recibimos quejas, por ejemplo, de consumos no reconocidos, quejas relacionadas con que la institución no te actualiza tu buro de crédito, no regresa a los pagarés, no libera las escrituras que quedaron en garantía a través de instituciones autorizadas. Y además, es muy importante, también aprovechando este tema de los créditos, pues hacernos tres preguntas. La primera será el destino del crédito. Fíjate que estamos viviendo en León algunos aspectos de sobreendeudamiento. La gente acostumbra... ¿Tres tasas de crédito? Bueno, tener problemas, pues vino el buen fin, vino la Navidad, gastamos de más. La gente ya no puede pagar. Ahora, con enero, pues con el pago del predial, de la luz, de lo que pagamos en la escuela. Las colegiaturas. Las colegiaturas, las reinscripciones, etcétera. Y se ven presionadas para sacar otro crédito, para pagar ese crédito. Se vuelve un círculo vicioso. Los créditos personales y de nómina han ido creciendo exponencialmente. Y estamos hablando de intereses de cuánto, más o menos. Mira, aproximadamente... Para que se dé una idea de qué tipo de dinero se está contratando. Sí, fíjate, las tarjetas de crédito, en las tarjetas básicas, andan entre el 25 y el 60, 70% anuales. Un crédito personal anda también entre el 25 y el 60. Estamos hablando de bancos, pero en términos de una financiera, una SOFOM, incluso llega a haber créditos de hasta más del 120%. Y te pongo un ejemplo, la semana pasada, nosotros renovamos actividades el miércoles, el jueves ha tenido una persona que sacó un crédito en una SOFOM autorizada que le costaba el 88% de CAT. Hoy en día ya hay que verificar este indicador que nos va a mostrar no solamente la tasa de interés... Costo anual total. Costo anual total, sino también incluye todos los costos que pagas por ese producto. Comisiones, etc. Por ejemplo, en tarjeta de crédito es tu interés más la anualidad. Entonces, se supone que un crédito con un CAT menor es un crédito más barato. Entonces, esta persona sacó un crédito de nómina del 88% para pagar una tarjeta del 40%. Yo le preguntaba, oiga, pues aquí en Números Sencillos está sacando un crédito el doble de caro. ¿Por qué lo hizo? Y Arnoldo me decía, fíjate, delegado, que yo estaba enfadada que me hablaran sábados, domingos a las 6 de la mañana para cobrarme mi tarjeta de crédito y afuera de mi trabajo se puso un modulito de una financiera que me prestó con la garantía de mi nómina y yo firmé, pagué mi tarjeta y bueno, me quité de ese problema. Pero esta persona, además de no ver la parte del interés... A ver, déjame preguntarte algo. ¿Y eso no quiere decir que los bancos no están haciendo suficiente labor para renegociar con sus propios clientes? Que la cobranza es, bueno, pues muy unilateral y que no se sientan de repente para pactar cómo hacerle, pues... Sí, puede ser por un lado y por otro lado también va enfocado el tema del desconocimiento. Porque mira, además de este interés que tú, al escucharlo, pues dices, oye, pues es el doble de caro, no veo que en un crédito de nómina también se afecta tu liquidez. Porque en cuanto llega tu quincena, tu patrón retiene esa cantidad que le va a pagar a la financiera y tú recibes menos dinero. Entonces, bien importante saber a qué lo vamos a destinar. Dos, saber si lo vas a poder pagar. Eso es muy importante. Hoy en día, y aprovechando que estamos ahorita con las mejores intenciones de iniciar un nuevo año, poniéndonos a dieta, haciendo ejercicio, leer un libro, también es importante iniciar con hábitos financieros. Yo le recomiendo a todos los amigos de Zona Franca que inicien con un presupuesto familiar. Anotar en una hoja todo lo que ingresa y todo lo que gastas. Y ahí vas a poder ver si de verdad vas a poder pagar ese crédito. Si no, pues es mejor buscar otra alternativa porque si no, no lo vas a poder pagar y además, pues el interés, interés moratorial. Y la tercera cosa importante será el comparar. Hay que aprender, no todos los créditos cuestan lo mismo. Nosotros, por ejemplo, en la página de Conducef, www.conducef.gob.mx, tenemos, sacamos el año pasado, aproximadamente por noviembre, un simulador de crédito personal y de nómina. Ahí pudieras ver cuáles son las diferentes alternativas de las tasas, de las condiciones, en la página de nosotros. Y ahí te puede dar una idea. Podríamos entrar a la página. Sí, mira, www.conducef.gob.mx. Del lado central viene una parte que se llama simuladores. Y ahí podemos ahorita hacer algún ejercicio. Y también, Anón, si me lo permites, en esta época del año también aumentan las ofertas de créditos por gestoras de crédito. Aquí, no sé si... Es como la parte informal, digamos, del sistema financiero. Sí, es correcto. Y ustedes ya no tienen ninguna facultad. No, ahí Profeco, como es un servicio profesional, hasta... Ahí entraría en esto que pasó, en Credio Hogar, el problema de estas mujeres. No, valdría la pena revisarlo, pero no es una gestoría de crédito. Estos gestores de crédito, no sé si has visto, incluso en el periódico... Tenemos la pregunta. Sí, al centro viene uno que dice simuladores. Y ahí debe venir uno de simulador de crédito y nómina. Y ahí es crédito simple y personal. No alcanzo a ver hasta allá, pero... Creo que ya entré. Este es, sí. Y ahí, ahorita a la hora de ingresar, puedes hacer un ejercicio de cuánto... ¿Me prestan cuánto debo pagar con cada banco? Con cada banco, con cada SOFOM, y te sale un comparativo interesante para tener una idea de cómo está el mercado. Estos gestores, no sé si has visto, te comentaba, que dice créditos inmediatos, sin avales, sin garantías, sin consultar el buro de crédito. Ahí hay una primera alerta. ¿Por qué? Porque en México, hoy en día, todas las instituciones formales tienen la obligación de consultar tu buro de crédito. Entonces, si alguien te dice, te presto rápido, sin avales, sin consultar tu buro, ojo. Porque estas gestoras, lo que te están proponiendo... Aunque el desesperado a todas va. Habrá quien diga, pues, ya no puedo ir al banco, estoy en el buro de crédito, le entro aquí. ¿Cuál es el truco? Nada más, el truco es que a lo que tú te comprometes en el contrato, que no leemos, ¿verdad? Te hacen firmar mil hojas, es que esa institución solamente va a servir como un intermediario para gestionarte con una institución financiera, un crédito. Y por eso piden comisiones por adelantado. Ejemplo, yo necesito 10 mil pesos para sortear mis gastos de este inicio de año. Veo este anuncio en el periódico, voy y me dicen, pues, por los 10 mil pesos, tú necesitas darme mil pesos, el 10%, por esta comisión. Si llega o no llega el crédito, ya pagaste mil. Ya pagaste mil. Pero el problema es que la gente, o como te lo venden, la gente cree que es el interés. Entonces, dicen, oye, por 10 mil pesos, el 10%, pues, ¿dónde? Es un crédito muy barato. Dan el dinero, dan ese adelanto y resulta ser que al final, pues, el crédito no se te aprobó o no hubo crédito. O incluso ha habido casos en León que desaparecen. Es un fraude. Sí, sí, que desaparecen y esas instituciones se defienden, por ejemplo, a instituciones como Profeco, por el contrato de servicios profesionales. Porque lo que en papel tú te comprometiste con mi institución es nada más a gestionarte, no a darte el crédito. Hay una publicidad engañosa, porque si estás en el boludo de crédito nadie te va a prestar. La gestión ante cualquier institución no va a prosperar. Sí, y además, siendo francos, pues, para este tipo de créditos personales sencillos, pues, no necesitas ni ningún intermediario. Tú puedes ir a tocar la puerta, entrar a este simulador, acudir a Conducef. Nosotros nos daría mucho gusto recibirlos para platicar de estos temas de educación financiera. O sea, hemos recibido el último bimestre, yo creo que atendí unos 35 correos de gente que me decía, oye, delegado, credi fulano es institución financiera, credi hogar para la mujer es una institución financiera. No es una institución financiera, tengan mucho cuidado, no den por adelantado. Y aquí, mira, lo relevante también, tocando este tema, es muy importante no leer lo que firmamos y no firmar nada en blanco. De entrada, aunque te prometan cosas, etcétera, es muy importante primero tener los documentos, entenderlos, y si no para eso hay instituciones como la Conducef, donde podemos verificarte y proponerte, pues, cómo ha sido el modo superante de este tipo de instituciones. Resulta evidente que hay un aprovechamiento de la ignorancia de la gente. Claro, sí. Y que podría haber un poco más de esfuerzo de tutelaje de parte de algunas instituciones públicas. Digo, cuando se detecte una publicidad engañosa, si está haciéndose tan públicamente, luego la gente cree lo que ve en el periódico publicado o lo que escucha en la radio. Es correcto. Le otorga cierta credibilidad. No puede evitar. Digo, entiendo que no es de tu resorte. Sí, yo creo que, y lo hemos hecho, ¿verdad? Y lo hemos hecho, pero sí creo que debemos, y muchas gracias por este espacio también, incrementar este tipo de mensajes donde la gente escuche, ¿no? Que para contratar un crédito es importante hacerlo con una institución autorizada. Quizá hay una publicidad que te ofrece. Fíjate, otra recomendación importante es, cuando tú ves algo fuera del mercado, ¿no? Intereses del 5% anual, que te ofrecen hacerte rico de la noche a la mañana. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y desconfiar. ¿Por qué? Porque regularmente, casi en todos los casos, se trata fraude. Y en esto, pues la gente, volviendo al caso de Credo Hogar, pues la gente tuvo un crédito, obvio, pues por ese crédito tenía que pagarlo. Aquí el problema es que se están aprovechando, pues de que documentos... Firmaron en blanco. Firmaron en blanco y ahora pues habrá la autoridad penal o la autoridad por otros medios, pues buscar alguna solución y nosotros invitar... El primer consejo no firme nada en blanco, nunca. Y leer el contrato, contratar con instituciones financieras, no dar por anticipado, en términos de créditos, porque todas las instituciones cobran comisiones, ¿no? Si tú vas a sacar un crédito personal con un banco, un crédito del auto con una caja autorizada, te van a cobrar una comisión por administración, por apertura, por como le quieras llamar, pero regularmente en una institución confiable o autorizada, te descuentan la comisión, ¿no? Si a mí me van a cobrar mil pesos por la comisión de diez mil, pues me van a dar nueve mil pesos. Mi cheque va a salir de nueve mil, pero me van a cobrar sobre diez mil. Y de esta manera, y en caso de alguna controversia, nosotros también tenemos registrados todos los contratos de adhesión que se firman en los créditos personales, cualquier tipo de crédito. Y el contrato que le dan al cliente es el mismo contrato que debe estar registrado y que nosotros consultamos y revisamos que cumplan con las disposiciones de transparencia. Hoy en día, por ejemplo, ya es muy fácil cancelar un crédito. Es fácil ya no las ventas atadas, aquello que te obligaban a sacar un producto, ¿no? Para obtener otro, lo típico de sacabas tu crédito de auto y te vendían el seguro con el mismo grupo financiero y lo podías cancelar. Entonces, la conducción y como beneficios de la reforma financiera, tiene ya diferentes, no te pueden cobrar un seguro que tú no hayas contratado. Entonces, hemos avanzado mucho en esta parte. Es por eso que es bien importante que la gente contrate con instituciones financieras. Y por último, nosotros tenemos ya disponible el buro de entidades financieras. Así como hay un buro... El buro de crédito. Hay un buro de entidades financieras donde tú puedes ingresar y decir, a ver... Si han sido sancionados. Ahí van a venir las sanciones de las instituciones. ¿Va a venir si la institución tiene cláusulas abusivas en sus contratos? ¿Cómo están conciliando los casos? Es decir, cuántas quejas han tenido. Si ha sido hostigamiento de cobranza. Si hay reclamaciones en el redeco, nosotros tenemos registro de cobranza. Y eso te puede dar, cuando saques un crédito, más luz, un mapa... ¿Con quién te estás involucrando? Es correcto. Conocer más a la institución y que no nada más tu decisión sea por el CAT, por ejemplo, sino que también puedas tener más información para que tomes decisiones financieras aceptadas. ¿Se incrementan las quejas en esta temporada? Sí. A inicio de año tenemos... Las denuncias. Tenemos dos reclamaciones muy recurrentes. Una, son los consumos no reconocidos. También aprovechar para invitar a que toda la gente tenga mucho cuidado con su estado de cuenta, lo revise, concilies y de verdad los cargos que hiciste en el Buen Fin, que hiciste en Navidad, son los que realizaste y si no, pues presentar una queja en tu banco o acudir a Conducef. Y la segunda incidencia que se presenta a este inicio de año es la negociación de adeudos, que también viene un poquito aparejada. Ahí también nosotros a través de Conducer tenemos canales de donde pudieras tú negociar ese adeudo. No recibí la reclamación como tal, no recibimos reclamaciones de negociación de adeudos, pero sí tenemos áreas en las cuales tú puedes mandarle un correo al del banco para que te haga alguna negociación. Y sí es bien importante tener cuidado de no hacer un hoyo más grande para tapar ese hoyo que tienes. Y cuidado con los intereses. Es más, hemos atendido también gente, Arnoldo, que saca una tarjeta para pagar otra. Y para financiarte los créditos. No quiere decir que sean malos, lo decía. Un crédito es bueno si te ayuda a crecer, si te ayuda a mejorar tu negocio, si te ayuda a comprar un bien de consumo duradero. Necesitas una computadora para tu hijo que está en la prepa, pues la puedes sacar a mí sin interés, si la vas pagando poco a poco. Y el crédito te ayuda también a formar tu patrimonio, a poder tener tu casa, tener tu auto. Hay que saber usarlo. Y sabes cuál es la historia triste de esto? Es que los malos registros que nosotros decimos, tú no pagas, sacaste un crédito, no sacaste tu capacidad de pago y no lo puedes pagar. Tu historial en el buro de crédito va a quedar tachado por seis años. Y por 72 meses tú vas a tener dificultades para obtener financiamientos más accesibles. Y eso te va a ayudar a tratar de buscar otras alternativas como estas que desafortunadamente están aquí en la ciudad. Hacer hoyos más grandes. Vicente, muchas gracias por la orientación. Al contrario, estamos para hacer viles. La conducción está en la calzada de los aéreos 522, en la colonia Andrade. Y nosotros estamos para ayudarlos y poderlos asesorar. Y que su propósito de este año sea aprender educación financiera. Lo primero, si quiere tener una instancia de defensa, de conciliación, pues hay que usar los canales adecuados del crédito, los canales formales, porque si no se complican mucho las cosas. Es correcto. Muy bien. Gracias al delegado de Conducer, Vicente López Portillo, delegado de Guanajuato. Vamos a hablar de este tema también con quien está representando a algunas de estas mujeres que recibieron este dinero de crédito hogar que resultó a la postre, pues un calvario está resultando después de la pausa.